El software OpenBeam AliAxis, desarrollado por Cipe, se utiliza en el modelado BIM de instalaciones de evacuación de aguas empleando los productos del fabricante AliAxis. Esta aplicación está integrada en el flujo de trabajo OpenBeam a través de la plataforma BIM Server Center. El programa es capaz de leer modelos en IFC desarrollados en aplicaciones OpenBeam de modelo arquitectónico, como Cipe Architecture o IFC Builder, así como la instalación de saneamiento calculada en Cipe PlantBeam Sanitary Systems. Con su sistema de generación automática de uniones y piezas especiales, OpenBeam AliAxis detecta automáticamente el trazado de las instalaciones sanitarias de Cipe PlantBeam Sanitary Systems y crea el modelo detallado de la instalación. Para cada segmento leído en la instalación, OpenBeam AliAxis ofrece una línea de productos AliAxis y asigna una tipología de tuberías y accesorios, pudiendo editarla y cambiarla por cualquiera de las diferentes gamas de productos AliAxis. Además de la generación automática de tuberías y piezas especiales, el software también permite modelar el trazado de las tuberías en el espacio 3D, independientemente de la detección automática de la instalación importada. OpenBeam AliAxis ofrece como resultado el cuadro de materiales y medición en formato PC3. Las tuberías y accesorios seleccionados se representan en tres dimensiones y se vinculan al modelo BIM. Tras exportar la instalación a BIM Server Center, podemos visualizarla en todas las vistas 3D, en las demás aplicaciones empleadas en las restantes disciplinas del proyecto y en realidad aumentada con la aplicación BIM Server Center AR. ¡Gracias por ver el video!